Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a visitar la bodega de artículos chinos más barato que se pueden llegar a imaginar. Incluso muchos de los productos que llegan a encontrar en el centro de la Ciudad de México, aquí los vienen a comprar para después revender. Así es que, acompáñenme. Nos encontramos en la calle de Ferrocarril Industrial 137 en la colonia Moctezuma en la Ciudad de México y la bodega es la que está aquí enfrente. Esta es la fachada, está sobre la avenida. Estaba buscando si hay estacionamientos pero no hay, entonces tienen que buscar un lugar sobre la avenida donde poder estacionar su carro. Miren amigos, aquí está la entrada y vamos a entrar a ver todos los productos que podemos encontrar. ¿Qué tal? Hola chicos, mucho gusto. Miren, en este pasillo tenemos lo que son accesorios para cabello. La mayoría de los productos que tenemos de este lado son moños, son diademas, también tenemos lo que son pinzas, todo para el cabello. Y la mayoría vienen paquetes por docena. Con este paquete de peines, que está en 210. De este lado también tenemos lo que es belleza, ciertas cosas de belleza que también tenemos, como kits para pedicure, tenemos también lo que es el polvo de hadas que es muy famoso, y toda una parte de llaveros también. Son bastantes cosas las que tenemos aquí. Aquí hay extensiones en 60 pesos, que son... Aquí abajo tenemos estos llaveros, de tenedores. Los tenedores están en 87 pesos. Vienen varios. Y esos están en 87, 140, 108. Tenemos más productos de cabello, lo mismo, igual mucha pinza. En esta parte ya empezamos a tener también cosas como accesorios, pero ya de bisutería. Lo que es paquetes de anillos. ¿El precio cuál es? Este es de 675 con 100 piezas. Ok. Y este es de 54 con 36, me parece, sí, 36. Y mochilas chicas para los peques, ¿no? O sea, para que lleven ahí sus cositas. Tenemos sus mochilas. También todavía esta parte seguimos teniendo lo que es... Ya empezamos con lo que es bisutería. Ya no en los accesorios de cabello que eran atrás, pero aquí ya empezamos con bisutería. Que son paquetes de aretes. Los tenemos así como en docena. En 140, 160. Van variando mucho. ¿Cuántas piezas tienen? Se manejan por 12 piezas. Ajá. Todas son bolsas de docenas. Y cada uno, cada paquetito tiene como 10, 12 aretes, aproximadamente. Ajá. Aquí en esta parte tenemos un poco de papelería, ya que nos llegó muchísima papelería por el regreso a clases. Vamos a tener mucha, mucha papelería. Y la tuvimos que meter aquí algunas cosas como son reglas, cuadernos, marcatexto. También nos llegó muchísimo. Plumas. Y libretas también. Nada más que ahorita se las enseño las libretas en dónde están. Adornamos de una manera para que también se viera un poquito más atractivo. Y tenemos todo lo que es flor artificial. Tenemos macetas, tenemos flores sueltas para que hagan sus, ahora sí que para que adornen como ustedes gusten. Y tenemos también tapetes que parecerían que fuera de pasto, que son muy, son muy, este, se los llevan mucho, ¿no? Se venden mucho este tipo de tapetes. Tenemos lo que son maquillaje. Ya tenemos lo del pasillo de belleza, que es todo lo de maquillaje. Aquí se vas a encontrar todos los, un estante, todo este estante es de maquillaje. Lo que tenemos son delineadores. Nos llegó muchísimo, muchísima sombra líquida de este tipo, que son como con glitter. Está muy bonita para las noches, para la fiesta. Se ve muy bien. Y también nos llegó muchísimo labial en tono mate. Tenemos mucho labial en tono mate. Aquí tenemos más labiales. Estos también que son brillos para labios. Están muy bonitos. Tenemos las brochas de maquillaje. También todo lo que es primer, lo que son rimel. Y sombra. Tenemos mucho paquete de sombra de maquillaje. Tenemos paletas de sombras muy, muy bonitas. De este lado tenemos lo que es accesorios para mascota. Nos llegó mucho plato para mascotas. Las bolsitas para que recojan sus cositas. Y qué más tenemos. Arriba también tenemos más cosas para mascota. Y seguimos con el pasillo de belleza. En este tenemos lo que es uñas. Todo el accesorio para uñas. La mayoría de cosas que son tips. Que son uñas que se pegan nada más. Todo el kit para manicure. También tenemos. Ajá, exacto. También tenemos estos que se llevan mucho, ¿no? Que son los tips. Que es para hacer toda la uña acrílica. Tenemos también acetonas. Nos llegó esta. Teníamos la grande, pero ya se nos agotó. Y la mayoría de los diseños que nos llegaron de estas uñas que se pegan, está, pues está muy bonito de los colores, ¿no? Están muy llamativos. Estas las tenemos a 19 pesos cada una. Este a 30. Ajá. Estas traen lo que es su, su, este, como su estampita. Una transparente que ya nada más la, la pachurras y se te pega, ¿no? En las uñas. Está muy, muy padre este. Y seguimos igual con muchas cosas de belleza, muchas uñas. Y aquí en esta parte tenemos los ventiladores. Nos llogaron muchos y tuvimos que meterlos en todos lados. Pero estos ventiladores están muy padres porque son portátiles y también se recargan. Entonces están muy buenos para ahorita, para el calor, para si estás en el metro, en la oficina. Están muy bonitos. Este lo tenemos en 65 pesos. Están muy bonitos. Es de una pieza. Es de una pieza. Es de donde es cuadradito. Ah, sí, ahí ya, ya prendió. Están muy bonitos. Hay unos que tenemos también con luces. Y vamos, bueno, van variando los, los modelos que tenemos de estos. ¿Qué más? También tenemos, igual allá abajo tenemos más ventiladores. Y también de papelería nos llegaron estos libritos que están muy bonitos. Bueno, más bien son cuadernos. ¿En 58 pesos? Me parece que sí. Ajá. Son cuadernos de raya con diseños muy padres, ¿no? Todos estos diseños son muy, como le dicen, muy kawaii, muy tierno. Y también libretas como de un estilo tipo coreano. También son libretas. La mayoría de la libretas que nos llegó es de raya. Pero están muy bonitas también estas. Tienen diseños muy bonitos. Y, bueno, de este lado tenemos, hemos tenido aquí siempre lo que es, lo que son soportes y lámparas. En este pasillo siempre vas a encontrar soporte para celular. Ajá, sí. Exacto. Estos son soportes para, para, para el coche. Y estas son lámparas que son recargables. Esta, por ejemplo, se la llevan mucho porque sirve mucho para acampar. Alumbra muchísimo. La verdad es que esta sí es muy buena. Y aparte, pues como siempre se carga, ¿no? Entonces está muy padre. O sea, la verdad es que creo que sí alumbra muchísimo para lo que es, ajá, para acampar. Es muy buena esta. Y tiene varios, varios como funciones. ¿Por cuánto? Esta la tenemos en, me parece que está en 120, pero no me sé muy bien. Sí, 120. Así es. Esta sí se la llevan mucho para acampar o para tenerla ahí en el coche. Por cualquier urgencia, también es muy buena. Aquí está todo lo de lámpara, que es este, solar. Todas se cargan de dos maneras. O solar o por cable USB. Esto es muy bueno porque tienes las dos opciones. Y también están muy padres. Se la llevan mucho. Se suelen llevar mucho ese tipo de lámparas. Para lo que es el jardín, para exteriores. Es muy vendido. Se vende mucho así. A ver, ahora de este lado. De este lado tenemos todo lo que es papelería. Aquí ya tenemos lo que es los cuadernos diarios. Son diarios. Tenemos también este folder. Tenemos organizadores para revistas, para libros, cuadernos. ¿Qué más tenemos? Este tipo de libretito también que nos llevó, lo tenemos desde 50 pesos. La verdad es que está muy bien el terminado. Está muy bonita. También manejamos, ah, sí, nos llegó mucho paquete de plumón. Ahorita está muy de moda este tipo de plumón, que es delgado, para tipo colorear mandalas, todo este tipo de cosas. Y este está en 270. Y este lo tenemos en 270, sí. Este se vende mucho también por los tipos de colores que tenemos, fosforescente. La verdad es que viene muy, muy bien variado. Este estamos en 270. Igual también paquete de libretas. Como la que les había enseñado. Este también se la llevan mucho, porque está muy bonita. Pero como te decía, igual todas son en raya. Paquete de plumones. Paquete para lapiceras, para lápices. Y me parece que de este lado también seguimos teniendo lo que son libretas. Estas son libretas. Estas son post-its. Son como mucho, mucho en papelería se vende este tipo de cosas, ¿no? Que son post-its para las notas y todo. ¿En 20 pesos? Ajá, esa está súper bonita, porque están en 20 pesos. Ajá. ¿Qué más? Estos paquetitos que son como estampitas también para pegar. Para que se vea todo así como más bonito, como stickers. Igual están muy padres. El último es en 45. Y como te decía, tenemos lo de las mascotas. Así como que sí tenemos varias partes lo de las mascotas. Estos son sus huesitos para que jueguen. En 16 pesos. En 16 pesos. Ajá. Tenemos correa esta en 50 pesos. La verdad es que el diseño está muy padre. Es flexible. O sea, que tampoco está tan dura. Y está muy padre esta correa. La tenemos en varios colores. También tú puedes venir a elegirla. Igual tenemos este tipo de correa en 81. También. Y también nos llegaron muchos cuadros decorativos. Estos los tenemos en 315. Pero están muy bonitos. Igual hay varios. Creo que hay como 10 diseños diferentes. Así que quieren decorar sus recámaras o sus alas. Está muy padre este cuadro. Tenemos también igual más plumones, más marcatextos. Y de aquel lado también ya empezamos con lo que son macetas. Imágenes también. Ah, sí. También. Esa nos acaba de llegar. Religiosas. Las tenemos en 270. Y también tenemos una virgen acá atrás. Ahorita se las mostramos. Esa también la tenemos que nos llegó apenas esta semana. Y esta es la... A ver si se alcanza a ver. Está un poquito oscuro. Ah, sí. Son ya de motivos religiosos. En 270. En 270. Ajá, en 270. Sí. También tenemos en esta parte lo que son vasos. Vasos para la oficina. Están muy bonitos. Te quiere llevar tu agüita. Están muy padres. ¿En cuántos están esos vasos? Esos los tenemos desde 90 pesos. Ajá. Sí va variando el modelo. Pero los tenemos desde 90. Nada más que de estos sí ya casi no tenemos. Porque sí son los que más se nos han agotado últimamente por el calor. Son como organizadores. Eso se puede decir como unos vasitos para poner tus pinceles y te maquillas o puedes poner pinceles. Ajá. O para poner plumas, todo este tipo de cosas. Son como lapiceros, pero pues sirven para otras cosas. De este lado tenemos para poner el jabón. Tenemos mucho de esto. Y nos llegó también muchísimo kit para bebé. Ok. Sí. Ese está muy padre. Este cuesta 225 y nos llegó mucho producto. Sí. Ok. Sí, sí, sí es real. Parece de juguete. Sí, parece de juguete, pero sí es real. De hecho, nosotros los promocionamos como para que si tienen un baby shower o algo, que regalen este tipo de cosas. Y están en 225. En 225. Ajá, así tenemos como varias cositas que llegaron de bebé, o sea, su mordedera, este para cepillar sus dientitos. Que podrías hacer un paquete de un buen regalo para baby shower, creo que sería muy bueno. Ok. Muy bueno. Esto de cocina y ya empezamos también con cortinas para baño. Esta sí se nos había agotado un tiempo porque la verdad es que la tenemos en buen precio. Esta la tenemos en 36 y esta la tenemos desde 16 pesos, ¿no? Esta sí se agota muy rápida. Igual son cortinas. Son cortinas para baño en 16, 30 y 36 y 18. No baja de los 36 pesos, está en muy buen precio. También tenemos aquí lo que son ya las cucharas, medidoras para cuando cocinas y ya quieres, o reposteras también tenemos. Y pinzas, pinzas también. O sea, lo más interesante de que la gente viene es por el precio, ¿no? Sí, exacto. Los precios la verdad es que los tenemos muy, muy económicos. Y que realmente es para revender. Ajá, que es para revender. Y también lo interesante de aquí es que si tú como una, así, cuando uno va al centro, pues no puede comprar una sola cosa, ¿no? Te piden que compres una caja, que pides que compren la corrida. Y aquí en realidad, pues sí puedes comprar desde una sola pieza, ¿no? O sea, para los que les gusta ir, no sé, a comprar a prichos, a todos estos lugares, pues yo creo que darse una vuelta aquí sería muy bueno porque los precios son muy baratos. Y son muy buenos. Sí, claro. Este, mira, estos son papel tapiz 3D, que lo tenemos en $45 pesos. ¿Por qué? Este mide 70 por 77 centímetros y sí se lo llevan muchísimo. O sea, de hecho sí tenemos clientes que nos están mandando la foto del antes y el después de cómo se ve y sí cambia totalmente, ¿no? La verdad es que sí, está muy bonito. Y tenemos diferentes modelos, ahorita nada más tenemos cuatro diferentes, pero cuando llegan sí se acaban muy rápido, los que son como colores más claros, color blanco, color beige, se van muy rápido. Aquí ya empezamos con el pasillo de cocina, aquí sí todo es cocina, todos son sartenes, charolas y productos de repostería, que es lo que más se ven en este pasillo. Teníamos cubiertos metálicos de colores, que son muy famosos, nada más que ahorita ya se nos agotaron. Y tenemos este paquete, por ejemplo, de 6 cucharas en $40 pesos, salen menos de $10 pesos cada una. Y nos llegó muchísima charola, tenemos ahorita mucha charola, pero la verdad es que los diseños de las charolas están muy, muy bonitos. Mira, los tenemos allá arriba, algunos, ajá. Y los tenemos en $65, sí van cambiando los precios, van variando igual por el tamaño. También platos, platos nos llegó muchísimo. Muchísimo plato. Esto que son los vasitos para, o pueden usarlos para cupcakes, o pueden usarlos para dar muestras. Yo les decía que si tienen un negocio y quieren dar muestras de algo, pues lo pueden dar en estos tipos de vasitos que están muy bonitos. Y pues sí te conviene, ¿no? Sí te conviene como regalar estas cosas. Aquí tenemos también este tipo de charola, que también está muy bonita. Tiene un diseño muy bonito. ¿Esta es en cuánto está? Esta la tenemos en... Dios mío, me parece que está como en $50, ajá. Si no me equivoco, si no ahorita también te paso el precio. Y estos también nos llegó mucho. Este es como para trufas. Ajá, todo lo que es repostería. ¿En $18 pesos? Este es el paquetito de $100. Sí, sí. No, incluso es de $1,000 piezas. Eso está muy bueno. Ajá, eso está muy, muy bueno. Manteles también ya nos acaban de llegar porque ya no teníamos, nos teníamos agotados. ¿En cuánto está en $97? En $97 el paquete de $6. Ajá, $6 piezas. En diferentes colores. También aquí en la parte de atrás tenemos... Igual aquí todo lo que decía, te comentaba de charola. Ajá, que tenemos bastantes. Te comentaba igual, seguimos con esto de repostería. Estos vasitos, bueno, estos que son como para, igual para pancakes, todo esto, para hornear. Y aquí ya tenemos más lo que son trapos para limpieza. Hay platos, trapos para cocina. Los tenemos muy baratos de $17 pesos o paquetes de 3 en $23 pesos. También teníamos también, no, sí tenemos paquetes de 3 piezas en $25. $30 pesos con 4 piezas. Y seguimos teniendo igual todo lo que son los trapos acá arriba, microfibra, todo esto. Tenemos también de este lado, igual todo lo que es platos. Sí, todo eso sí ya es cocina, nos llegó muchísimo plato y muchísima charola, pero lo que están muy bonitos, ¿no? Los tenemos de $13 pesos. Estos son como para... Ay, creo que sí es este colador. Sí, no tengo tu nombre, pero sí, para los que hacen chicharrón, esto, esto, ajá. Estos están en $60 pesos lo tenemos. Bueno, mira, te comento, nosotros tenemos los precios que ya manejamos desde pieza, ya es de mayoreo. Pero lo que nosotros les estamos dando a ustedes es que si compran a partir de $5,000 pesos se les da un 10% de descuento. Si compran $20,000, 15% y si compran $50,000, 20%. La verdad es que sí te conviene muchísimo porque se baja el precio bastante y ya te ayuda a revenderlos de mejor manera. Y también tenemos lo que es precio por caja que también es más barato. En realidad, pues ahí sí también te convendría. ¿Hablanos de los horarios? Abrimos todos los días, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, excepto el domingo que abrimos a las 9 de la mañana. Todos los días. Todos los días, ajá, estamos abiertos todos los días. Incluso también días festivos abrimos. Y también lo más importante es esto de que si no eres de la Ciudad de México, nos puedes mandar un WhatsApp. Ahorita te decimos a qué número para que te mandemos el catálogo y podemos hacer tus compras, ahora sí que de manera remota, por WhatsApp. Mis compañeros de ventas te van a mandar el catálogo, tú eliges los productos. Si algo no se alcanza a ver la foto o quieres un video de un producto, ellos se encargan de hacer el video y ya te enseñan cómo es el producto para que sepas qué es lo que estás comprando. Y por 250 pesos es el envío, con un máximo de 50 kilogramos a toda la República Mexicana. Y el WhatsApp lo tenemos de este lado, que es 5574024709. Y nuestras redes, ahorita estamos como Grupo Estrella Esmeralda o también nos pueden encontrar como Bodega CDMX. Esas son como nuestras redes más importantes. Y también incluso lo que dice esta lona de que nosotros te lo traemos directamente de China. Si tú ves algo que quieras vender o que no has visto en algún lado, que vendan en alguna tienda por aquí, nosotros nos puedes mandar un mensaje y ya nos encargamos de dártelo para que lo puedas revender. Pues bien amigos, ya llegamos a la parte final de este video. Si les gustó, suscríbanse y nos vemos pronto.